y que nos va a deleitar con su saxo alto para este tema que Santiago ha dado en titular el bolero del tanguero hay un estudio antropológico sobre la característica del tanguero que es esta historia que tiene una cosa resuelta con la madre entonces lo traslada la mujer por eso son todas malas brujas y los patronas pará, te hiciste todo el psicoanálisis lo leí, lo investigué pero qué chico aplicado, Dios mío entonces esta canción resume la esencia del tanguero en una mezcla de blues, tango y bolero ahí está, con versito y todo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, pacacho, que me metas pero alguien, alguien te lo tiene que decir tu mujer engaña en pleno día y fueron unos cuantos yo los vi rojo al Horacio y el Carmelo Aníbal, Antonio y el José un palo, Aníbal y el Sodero y aquel franchoteo con a mí porque creías que eras un hijo rudo hizo flor de cornudo solo te queda llorar pero no te amargues seguir con tu camino tómate un par de vinos y anda a llorar con tu mamá ¡Gracias! 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 Vos me creías que eras un hijo rudo Y son flor de cornudo, solo te queda llorar Pero no te amarques, seguí con tu camino Tómate un par de vinos Y anda a llorar con tu mamá